Gol Viral les da la bienvenida a un contenido más del canal. Arrancamos de inmediato. Universitario es el nuevo campeón del fútbol peruano. Los cremas vencieron 2-0 a Alianza Lima en la vuelta. No obstante, no pudieron celebrar su título de Liga 1 2023 de la mejor manera, debido a que su clásico rival apagó las luces del estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute. Jefferson Farfán, ídolo blanquiazul, se pronunció a través de su cuenta de Instagram sobre lo ocurrido en la victoria. Hay que saber perder, felicidades a Universitario. Y al equipo de mis amores para jugar finales hay que jugar con los dientes apretados, puedes perder, pero, hay que meter. Finales son finales. El 10 de la calle aprovechó también para mandarle un mensaje a su amigo Edison Flores, quien anotó uno de los goles del campeonato nacional de la U. Felicidades orejas. Me alegra mucho por ti, señaló sobre su excompañero en la selección peruana durante varios años. Más críticas para Alianza Lima. La foquita no fue la única que cuestionó el accionar del equipo del pueblo. La noticia dio la vuelta al mundo. Por ejemplo, el periodista español, Mr. Chip, publicó mensaje en su Twitter. Hay que saber perder. Hay que respetar al rival y dejarle celebrar. Cuesta mucho trabajo y esfuerzo ganar un título y quien lo logra merece festejarlo y que lo puedan ver todos sus aficionados. Esto es deporte. Oscar Vilches, exfutbolista blanquíazul, también se mostró en desacuerdo por apagar las luces del complejo deportivo. Nos ganaron jugando bien al fútbol, pero es una vergüenza que hayan apagado las luces. No solamente es innecesario, sino que es peligroso para los futbolistas y para la gente que ha asistido, comentó el exfutbolista. Universitario de Deportes se consagró campeón nacional del 2023 luego de ganar en condición de visitante por 2-0 a Alianza Lima en la final vuelta. El estadio Alejandro Villanueva fue testigo de la victoria de los cremas con los goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra. Pero uno de los jugadores más desequilibrantes fue Piero Quispe, quien brindó una desgarradora entrevista al término de la contienda, dejando varias frases importantes. Desde el primer momento siempre soñamos con esta alegría, el objetivo de la pretemporada. Siempre confié en este grupo y más en las malas. Cuando estábamos en mal momento, siempre supimos levantarnos. Darle gracias a la gente, a nuestras familias, que son el soporte de todo, fueron sus primeras palabras en diálogo con Liga 1 Max. De la misma manera, valoró el apoyo que recibió de parte del técnico Jorge Fosati para consolidarse en el primer equipo. El profe, desde el primer momento que llegó dio la confianza, no solo a mí sino a todo el grupo y eso es lo primordial para el equipo, dijo Piero. El hecho de haber sido canterano del elenco estudiantil le da un plus al momento de querer resaltar en el campo, y más aún por haber palpado in situ lo que se vive en el club y los objetivos que tiene año a año. Es el sueño de chiquito que siempre tuve. Gracias a Dios se logró y ahora toca disfrutar, pasarla bien con el grupo que se lo merece, señaló. Pero una de las frases que Quispe soltó y sorprendió a más de uno tuvo que ver con el agradecimiento a los hinchas por el inmenso apoyo que brindaron a lo largo del 2023, tanto en el Estadio Monumental como en los diversos escenarios del compromiso. Gracias por confiar en nosotros. Y dale U, grande hay uno solo, acotó el talentoso futbolista. Desde el primer momento siempre soñamos con esta alegría, este objetivo de la pretemporada, siempre confía en este grupo, más en la mala, que cuando estábamos en el mal momento siempre supimos levantarnos, darle gracias a la gente, a nuestra familia, que ellos son el soporte de todo. Y Fosati que creyó en ti, ¿no? Sí, sí, el profe... ¿Te dio un abrazo muy grande? Desde el primer momento que llegó, dio la confianza no solo a mí, a todo el grupo y ese es lo primordial para el equipo, ¿no? ¿Sueño cumplido el tuyo, el de tu familia y el de tu papá? Sí, es el sueño desde chiquito que siempre soñé. Gracias a Dios hoy se logró y nada, ahora toca disfrutar, pasarla bien con el grupo que se lo merece, ¿no? Y ahora sí pensar en emigrar, ya campeón. Eso se encarga mi representante, ahora solo quiero celebrar, ¿no? Dejale un mensaje al hincha crema que está viendo en la transmisión. Gracias por confiar en nosotros, ¿no? Y dale, ¡uh! ¡Grande hay uno solo! Y es que Piero Quispe tuvo una evolución notable en universitario, desde que debutó como profesional el 2021 y de ahí siendo tenido en cuenta en los planteles principales para las siguientes temporadas. No obstante, bajo el mando de Jorge Fosati fue cuando mostró su mejor versión. El entrenador uruguayo lo recuperó tras un bajón que sufrió a inicios del 2023 con Carlos Compagnucci. De hecho, lo convirtió en el conductor de un equipo que cambió su esquema. Pasó del 4 a 3 menos 3 al 3 a 5 menos 2, dándole mucha libertad en 3 cuatros de cancha en adelante, aunque también con deberes defensivos en la marca. El buen momento que el menudo centrocampista plasmó en el campo se vio reflejado en los seis goles y dos asistencias que brindó en 42 partidos, entre Liga 1 y Copa Sudamericana. Esto lo llevó a la selección peruana con Juan Reynoso, aunque todavía no ha podido debutar en las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Apagón en Matute es una vergüenza. Las repercusiones del incidente con el alumbrado en el Estadio Matute continuaron luego que Alianza Lima perdió el título en casa ante el Clásico rival por un marcador global de 3 a 1. El periodista Pedro García condenó lo ocurrido en el escenario deportivo del Distrito de la Victoria y lo calificó como una vergüenza. Además, advirtió que la situación pudo poner en riesgo la integridad de los espectadores y los protagonistas del partido en el campo de juego. El panelista del Alángulo consideró que la directiva de Alianza Lima tiene que señalar a los responsables de lo ocurrido en Matute. Finalmente, aseguró que la experiencia negativa será noticia a nivel internacional y dejará mala imagen del fútbol peruano y sobre todo del club blanquiazul. Y como punto final, y ya hablaremos, ha sido una vergüenza que en el pitazo final, cuando tiene que producirse, digamos, no digo la celebración, pero el epílogo del partido, las entrevistas, las imágenes y las repercusiones del resultado del día de hoy, se vaya la luz. Eso ha sido... No, apaguen la luz. Apaguen la luz. No puede ser que eso, para comenzar, es un atentado contra la seguridad de los jugadores. Y de la gente que está en el estadio. Y de la gente que está en el estadio. Hay niños que van a los 7, 8, 9, 10 años, que corren peligro porque no hay luz. De hecho, yo pido disculpas porque estoy con el celular, pero hay gente que está dentro del estadio que nos está contando. Por suerte, hay señal de celular y hay gente bastante asustada, que no puede salir del estadio, que no sabe para dónde ir. No es normal estar en una situación con una multitud enardecida, con todo apagado, ¿no? Entendemos la frustración de la gente de Alianza Lima del hincha, evidentemente, obviamente. Casi que uno se solidariza con el hincha que sufre, ¿no? Hoy día uno festeja, el otro sufre. Uno se solidariza con el que sufre, felicita que festeja, pero la gente que manda en Matute, tiene que explicar este papelón. Porque esta noticia de un equipo sudamericano que sale campeón frente en campo rival y que le apaguen la luz, eso va a dar la vuelta al continente y seguramente que al mundo. Hoy día todo se viraliza. Se van a enterar de que en Perú hay un equipo llamado Alianza Lima, si es que no lo conocían, en algunos lugares, en donde le apagaron la luz al que le ganó. Eso es una vergüenza. Y diríamos lo mismo si fuese en el Monumental. Una vergüenza. Hola, Diego. Hola, José. Hola, Dani. Hola, Michael. Sí, una pena tener que estar... Dice, hay que saber perder. Felicidades a Universitario. Y al equipo de mis abogados Mores, para jugar... Se me fue la story. Para jugar finales, hay que jugar con los dientes apretados. Puedes perder, pero hay que meter. Finales son finales. Felicidades, Oreja, me alegra mucho por ti. Justos ganadores. Jefferson Farfán. Hermoso, Jefferson. Claro. O sea, está diciendo la que la justa. Está diciendo... Ayer comentábamos un poco y dijimos, ojalá que el que gane no se burle y el que pierda no se pique. Y no haga la bronca. Hablábamos mucho... Bueno, los segundos sí pasó. ¿Te acuerdas que decías? Es una gran oportunidad para que alguno dé un paso adelante. Desde el respeto, desde el ejemplo. Y tú, futbolero, ¿crees que Universitario es justo campeón del fútbol peruano? Coméntanos y déjanos tu apreciación, mi crack. Esto es todo y nos vemos con más contenido aquí en Gol Viral.